Evangelio de Mateo No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El 10 de abril del año 1912, partió de Inglaterra hacia Nueva York en su primer viaje, el trasatlántico más grande del mundo en aquel tiempo, el Titanic, llevando consigo a bordo un poco más de 3.700 personas. Se suponía que ese era el barco más seguro que existía, ya que había sido diseñado, de tal manera que si un compartimiento tenía problemas, no debía afectar el resto de la embarcación. Y aún en el caso remoto, muy remoto, de que dos o tres compartimientos del barco se llenaran de agua, aún así la embarcación tardaría dos o tres días para hundirse, lo que daba tiempo suficiente para que otras embarcaciones vinieran en auxilio de los náufragos. Pero como seguramente la mayoría sabe aquí, en ese mismo viaje, y estando a sólo dos días de la ciudad de Nueva York, el Titanic se hundió al chocar con un iceberg, de manera que el que se suponía ser el barco más seguro del mundo, llegó a ser en su primer viaje, el más grande y más famoso desastre marítimo de la historia. En menos de tres horas, el barco se fue a pique llevándose consigo a 1.513 personas consigo. Y la pregunta que todos se hacían luego de la tragedia fue, ¿cómo pudo ocurrirle eso a un barco tan seguro? Era tal la confianza que se tenía en la seguridad del Titanic, que ni siquiera había botes salvavidas suficientes para toda la tripulación. ¿Qué fue lo que sucedió entonces? Hasta hace poco tiempo, el hundimiento del Titanic no dejaba de ser un misterio, pero recientemente, estudiando piezas del barco que han sido sacadas del fondo del océano, se llegó a la conclusión de que uno de los factores claves de la tragedia fue la mala calidad del acero que se usó para su construcción. No obstante, y sin descartar todos estos factores técnicos que intervinieron en el proceso, podemos decir, hermanos, que en realidad la causa de la tragedia fue simplemente exceso de confianza. A pesar de que el capitán sabía que el Titanic se estaba dirigiendo hacia una zona peligrosa debido a los pedazos de hielo que había en el océano, no se tomó ninguna precaución especial. Los mensajes enviados de advertencias por otros barcos fueron tomados a la ligera o sencillamente ignorados. Mientras los barcos advertían de los peligrosos bloques de hielo que había en la zona, el operador del barco estaba ocupado enviando mensajes personales que algunos ricos que iban en el barco enviaban a sus amigos y familiares que estaban en la costa. El vigía del Titanic ni siquiera se tomó la molestia de informar que sus binoculares estaban extraviados y el capitán, por su parte, queriendo romper el récord de velocidad que existía hasta el momento, no tomó la determinación de ir a una velocidad más prudente. El exceso de confianza de estos hombres en la seguridad de la embarcación era más grande que el iceberg con que chocaron aquella noche. Fue indudablemente, hermanos, ese exceso de confianza lo que movió a estos hombres a asumir una actitud irresponsable ante una situación tan peligrosa. Y seguramente todos aquí, al escuchar esta historia del Titanic, lamentarán y condenarán con razón ese acto de irresponsabilidad que costó tantas vidas. Y sin embargo, muchos hoy día, algunos de los cuales tal vez están sentados aquí en esta mañana, asumen esa misma actitud irresponsable en el cuidado de su propia alma inmortal, no por falta de advertencia, sino por exceso de confianza. El texto que acabamos de leer en Mateo 7 nos enseña que es el exceso de confianza lo que llevará a mucha gente al infierno. Muchas personas, dice el Señor Jesucristo, cuando llegue el día del juicio, encontrarán aterrorizado que aunque se consideraban como cristianos, fervientes cristianos, realmente no lo eran. Como vimos hace unos domingos atrás, cuando comenzamos a estudiar este pasaje, estos falsos profesantes del cristianismo habían levantado un enorme castillo sobre la arena. Hasta el final pensaron que eran verdaderos hijos de Dios, pero en aquel día descubrirán la amarga realidad de que estaban equivocados. La confianza que tenían en sí mismos era tal que no se preocuparon en escuchar las advertencias bíblicas. Hicieron oídos sordos a textos como este mismo que estamos estudiando ahora, porque nunca consideraron siquiera la posibilidad de estar engañados. Nunca consideraron siquiera la posibilidad de estar engañados. Estos hombres y mujeres descansaban en la ortodoxia de su fe. Ellos decían lo que había que decir, que Cristo es el Señor. Eran hombres fervorosos y activos. Dice el Señor que profetizaban en su nombre, echaban fuera demonios en su nombre, hacían milagros portentosos en su nombre, y por todo eso se sentían satisfechos, seguros de su posición. Nada los hacía pensar que algo no andaba bien en ellos. Pero al igual que el Titanic, al final naufragaron. Su embarcación no resistió a la prueba y fueron enviados al infierno. Aunque hacían todo lo que hacían en el nombre de Cristo, Cristo les declara que nunca los conoció. Nunca, dice el Señor, tuve nada que ver con vosotros, ni con ninguna de esas cosas que hacía y sé en mi nombre. El verdadero creyente, dice Cristo, es aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, pero vosotros sois hacedores de maldad. ¿Y cuál era su maldad? Precisamente esta, el afirmar que Cristo era su Señor cuando en realidad se gobernaban a sí mismos. La Biblia declara que somos salvos por la fe, pero la fe es mucho más que una simple aceptación intelectual de ciertas verdades evangélicas. La fe verdadera es una confianza que lleva a la obediencia. De hecho, hermanos, en el Nuevo Testamento la palabra creer, confiar y obedecer son términos que se encuentran íntimamente relacionados. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 36, dice, y voy a leer aquí de la Biblia de las Américas, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree tiene vida eterna, el que no obedece no verá la vida. Donde no hay ese elemento de obediencia consciente a la voluntad de Dios, a toda la voluntad de Dios, tenemos razones de peso para dudar de que ciertamente haya fe. Las únicas personas que van camino al cielo, según el Señor Jesucristo, son aquellas que están haciendo la voluntad de Dios. ¿Y eso qué significa? Significa que he rendido mi corazón y mi voluntad a aquel que clama ser el Señor. De manera que realmente deseo que Él reine sobre mí y que Él ponga en orden mi vida, interna y externamente, de acuerdo a sus deseos y no a los míos. Significa que mi más ardiente anhelo es agradarle a Él y que me entristece sobremanera cuando sé que le he desagradado. Significa que realmente procuraré que mis pensamientos, mis afectos y mis actos sean regulados por sus preceptos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Como alguien ha dicho, no es una obediencia perfecta y sin pecado, pero es una obediencia sincera. No es una obediencia forzada, sino más bien estimulada por el amor a Dios. No es meramente una conformidad externa a los mandamientos de Dios, sino más bien lo que la Escritura señala como una obediencia del corazón. Y mi amigo, si todo esto que acabo de decir no es una descripción de tu vida, es mi deber como ministro del Evangelio ser fiel a tu alma y decirte que tú no eres un cristiano. Si esto que acabo de decir no describe tu vida, es mi deber como ministro del Evangelio, de acuerdo a lo que dice Cristo en este libro, decirte que tú no eres un cristiano. Eso es lo que el Señor nos dice aquí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel y sólo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mi amigo es el mismo Cristo en el que dices confiar y creer, el que pronunció estas palabras tan solemnes e inquietantes. De acuerdo a la enseñanza de Cristo en este pasaje, se puede ser ortodoxo, fervoroso y activo en el plano religioso, pero todo eso sin un deseo genuino de conocer y hacer la voluntad de Dios. Estos hombres vivían a su manera, servían a su manera, pero su falsa seguridad no les permitía ver que algo no andaba bien. Amparados en una falsa seguridad, nunca sintieron inquietud en sus corazones, nunca vieron la necesidad de evaluarse a sí mismos, a pesar de todas estas advertencias bíblicas. La Biblia contiene muchas advertencias acerca del autoengaño, muchas advertencias. Pero de acuerdo a la realidad de lo que este texto presenta, muchos harán con su vida lo que el capitán del Titanic hizo con su nave, seguirán su rumbo sin preocuparse y finalmente se perderán. Cristo dice aquí que muchos se engañarán a sí mismos hasta el final, aun a pesar de todas estas advertencias. Y dado que se trata de una verdad solemne y aterradora, vemos la necesidad, queridos hermanos, de detenernos un poco más en el texto, para considerar en esta ocasión cuáles son las causas de este autoengaño. ¿Cuáles son las causas de este autoengaño? ¿Por qué hay personas que se engañan a sí mismas respecto a la salvación? ¿Por qué hay personas que escuchan mensajes como los que hemos venido predicando en los últimos meses acerca de la puerta ancha, acerca de los falsos profetas, acerca del autoengaño y aún así siguen engañados? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se sienten tan seguros a pesar de estar navegando en un mar tan peligroso y de tener advertencias como estas que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo? Hay algunas veces que hacemos oídos sordos a las advertencias de ciertas personas porque sabemos que tienden a ser exageradas y extremistas. Y en este caso tenemos razones para no hacerle mucho caso a todo lo que esa persona dice. Pero hermanos, ¿acaso podemos acusar al Señor de exagerar? ¿Acusarlo de infundir un temor sin fundamentos? Hermanos y amigos, el juez que ha de juzgarnos en aquel día nos advierte de antemano que muchos llegarán al día del juicio pensando que eran lo que no eran. El juez que nos ha de juzgar en aquel día conforme a su verdad y su justicia. Y yo me pregunto, ¿acaso no deberíamos nosotros, todos nosotros, incluyendo los pastores y diáconos y todos los miembros de iglesia bíblica, prestar cuidadosa atención a estas palabras para que no seamos parte de esos muchos? ¿Cuáles son las razones que llevan a un hombre o a una mujer a engañarse toda la vida? ¿Cómo es posible que una persona esté tan convencida de ser lo que no es? Y a esto respondemos, en primer lugar, por una doctrina falsa de la seguridad de salvación. ¿Por qué habrán muchos engañados en aquel día por una doctrina falsa de la seguridad de salvación? Cuando hablamos de seguridad de salvación, nos referimos a ese sentido de seguridad que experimenta el creyente al saber con certeza que él es salvo. La salvación de todo creyente es segura, pero no todos los creyentes experimentan la seguridad de que son salvos. Y debo decir, hermanos, que nuestra salvación no depende de nuestra seguridad. Hay muchas personas que llegarán al cielo inseguras. Hay creyentes verdaderos que no experimentan por una razón u otra seguridad de salvación. Algunos incluso por una mala enseñanza, por una mala doctrina. Así que una cosa es afirmar que nuestra salvación en Cristo es segura, y otra muy distinta decir que como creyentes podemos alcanzar seguridad de salvación. Todo verdadero cristiano debe anhelar esa certeza de fe. Todo verdadero cristiano debe procurar alcanzar la certeza de que todos sus pecados han sido perdonados. Esa certeza que nos permite ir a la presencia del Señor a la hora de la muerte con confianza. La certeza que Pablo señala de sí mismo en segundo a Timoteo capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, solo me espera un salto al más allá. Como dijo uno de los papas antes de morir. Un papa anterior dijo que él daba un salto al vacío, o algo similar. No recuerdo las palabras con exactitud. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hablando acerca de este asunto, Juan Carlos Rael dice lo siguiente. El cristiano verdadero puede alcanzar un grado tan consolador de fe en Cristo, como para experimentar una completa confianza de que sus pecados han sido perdonados, y de que el estado de su alma es seguro. Queridos hermanos, esto no es una mera presunción. Todo cristiano, repito, debe anhelar esa certeza de fe. No obstante, hemos dicho en nuestro encabezado que muchas personas morirán engañadas pensando que son cristianos sin serlo, precisamente porque poseen un falso concepto de la seguridad de salvación. El problema con estas personas es que han confundido dos preguntas cruciales que poseen distintas respuestas. Cuando un pecador viene a nosotros y nos pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Noten su pregunta. El pecador pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es muy simple. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Esa fue la respuesta que el apóstol Pablo le dio al carcelero en Filipos en Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que cree en mí, dice Cristo, tiene vida eterna. La salvación es por gracia, por medio de la fe, dice Pablo. Todo pecador arrepentido que ha depositado su fe en Cristo será salvo. Esa es una verdad tan cierta como que el sol seguirá saliendo todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando un profesante en la fe viene a nosotros y nos pregunta, ¿cómo puedo yo saber si soy salvo? Esa es otra pregunta. Cuando el pecador pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? La respuesta es, cree en las promesas de las Escrituras, que todo aquel que confía en el Señor será salvo. Pero cuando una persona me pregunta, ¿cómo puedo yo saber si yo he creído? Ah, entonces yo tengo que darle otra respuesta. Yo debo decirle a tal persona que la seguridad de un creyente descansa sobre un trípode. ¿Y cuáles son las tres patas de ese trípode? Bueno, en primer lugar, las promesas de las Escrituras, las cuales son hechas realidad en la vida del creyente por la obra de la gracia de Dios. Y cuando ese creyente va a la Escritura y lee, por ejemplo, Juan capítulo 5, versículo 24, El que cree en mí, de cierto, de cierto, os digo que todo aquel que cree en mí tiene vida eterna y no verá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La gracia de Dios permite que esta promesa de las Escrituras se haga una realidad en su propio corazón. Y el creyente descansa en esa promesa. Pero, ¿hay dos patas más en el trípode? En segundo lugar, el testimonio interno del Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 16, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en tercer lugar, la tercera pata del trípode, son los frutos de santidad y justicia que emanan de una vida transformada. Primera de Juan capítulo 2, versículo 3, El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Sabemos que tenemos vida en él en que guardamos sus mandamientos. Primera de Juan 3, 14, Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Nuestra seguridad de salvación descansa en estas tres cosas a la vez. Un trípode no se sostiene con una sola pata, ni con dos. Y de igual modo nuestra certeza no puede reposar segura donde falte cualquiera de estos elementos. Ahora, ¿cuál es el problema de los falsos profesantes de los que habla el Señor en nuestro texto? Que descansan sobre un trípode cojo. Los falsos profesantes solo toman una pata del trípode. Descansan todo su peso sobre las promesas de la Biblia, pero olvidan todo lo demás. Ah, la Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo es salvo. Yo creo que Jesús es el Señor y por lo tanto no tengo razón para dudar que soy un hijo de Dios. Eso es lo que la Biblia promete y yo creo en eso. Si mi amigo ese es precisamente el error que el Señor Jesucristo destaca en nuestro texto, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ciertamente Cristo es el Señor y el reconocimiento de su señorío es necesario para la salvación. Pero hermanos, el reconocer ciertas cosas acerca de Cristo no es suficiente. Si alguien cree que es salvo simplemente porque acepta algunas afirmaciones bíblicas acerca de Cristo, este individuo está en problemas. Está en problemas. Ha confundido la fe en Cristo con la fe en la fe. Voy a repetir eso otra vez. Esta persona ha confundido lo que es creer en Cristo con lo que es creer en la fe. Algunas personas tienen fe en su fe. Eso lo podemos llamar fideísmo. Creen en su fe. Yo creo y como creo soy salvo. No mi amigo, un momento. No es por medio de la fe en la fe que somos salvos, sino por medio de la fe en Cristo. Y el que cree realmente en Cristo, no solo confía en Él, sino que también le obedece. Y no quisiera que nadie pensara aquí que esto es un mero juego de palabras, porque no lo es. Es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de vida o muerte. El decir, yo creo que Jesús es el Señor, no salvará a nadie. El decir, yo creo que Jesús es el Señor, no salvará a nadie. El que piensa que el mero reconocimiento de esta verdad lo llevará al cielo, no está descansando en Cristo. Está descansando en su propia fe. Él tiene fe en su fe. Porque creo que Jesús es el Señor. Yo tengo que ser salvo. Eso es lo que la Biblia promete y Dios no puede mentir. Sí, mi amigo, es cierto que la Biblia enseña que el que cree que Cristo es el Señor será salvo. Eso es verdad. Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Eso es verdad. Pero ahora debes preguntarte, ¿cómo sé yo si realmente he creído que Cristo es el Señor? ¿Cómo sé yo si realmente he creído que Cristo es el Señor? Estas personas que Cristo describe en Mateo 7, creían que creían. Ellos no se acercan y le dicen al Señor, 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 y no profetizamos en tu nombre, y no hicimos milagros, y no echamos fuera demonios. Ellos creían que creían. Pero al final de cuentas resultaron ser un fiasco. Solo aquel que tiene un verdadero interés en obedecer a Cristo, en conocer y cumplir la voluntad de Dios, es el que puede decir con verdad que realmente ha creído. Solo una persona que tiene un verdadero interés en obedecer a Cristo, y como decía el pastor Flaquer esta mañana en la escuela dominical, el individuo que desea realmente conocer cuál es la voluntad de Dios. No aquel que dice, no me digas nada, yo no quiero aumentar más cosas a mi conciencia, yo mejor no averigo. Hermanos, lo que voy a decir a continuación, debemos decirlo con mucha pena, pero tristemente toda esta confusión que tenemos al día de hoy, ha sido ocasionada en gran parte por la forma en que muchos predican el Evangelio en los púlpitos de muchas iglesias evangélicas. Y lo triste es que seguramente ninguno de esos predicadores desea ser un mal. Son siervos sinceros, pero la terrible realidad es que lo hacen, hacen daño con su metodología arminiana de evangelismo. ¿Qué es lo que se hace hoy en muchos púlpitos evangélicos? Que los predicadores presentan algunos elementos esenciales del Evangelio, el problema del pecado, lo que Cristo hizo en la cruz para solucionar el problema del pecado, y cuál es la respuesta que debe dar el pecador a la obra de Cristo, la fe y el arrepentimiento. Aunque hoy día ni se habla del arrepentimiento, sólo la fe. Pero luego que han hecho esto, hacen un llamado a todos los que desean aceptar a Cristo que levanten sus manos. Luego les piden que se acerquen a la plataforma. Después de esto, algunos en la iglesia al final del culto, toman a estos individuos que están haciendo su decisión, frasiología que no aparece en ningún lugar del Nuevo Testamento, hacer su decisión, y entonces les enseñan algunos textos bíblicos como Romanos 10, 8 en adelante que acabamos de citar, y se invita al individuo a orar. Algunos incluso le piden que repitan con ellos una oración para pedir a Cristo que entre en su corazón. Y luego que el individuo hace esto, entonces se le trata de convencer que es salvo. Se le buscan textos como Juan 5, 24, De cierto, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Qué dice aquí mi amigo? El que oye mi palabra. ¿Tú lo has oído? Sí. Ay, ¿qué sigue diciendo? Y el que cree, ¿has creído? Sí. Ah, tú tienes vida eterna. Tú has pasado de muerte a vida. Ya sobre ti no hay condenación. Hermanos, yo me pregunto, ¿en base a qué nos atrevemos a hacer tal afirmación? ¿Basados en el hecho de que el individuo pasó al frente? ¿Y recitó la oración del pecador como ellos les llaman? Hermanos, eso es puro sacramentalismo. No, eso no se diferencia mucho de la enseñanza católico-romana de los sacramentos. Están dando a entender, y yo sé que sin quererlo, que el hacer ciertas cosas atrae sobre el pecador la gracia de Dios. La Biblia dice que el pecador que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo es salvo, pero nada dice de pararse al frente en una congregación, ni de pronunciar alguna oración específica. Y queridos hermanos, cuando lleven el Evangelio a otros, nunca pidan al pecador que recite ninguna oración. Nunca hagan eso. El hombre por naturaleza es sacramentalista. Él cree que por conocer la fórmula precisa, atraerá sobre sí la gracia de Dios. Y por más que le expliques que debe arrepentirse y creer, te estás arriesgando a hacerle creer que él será salvo por pronunciar en oración las palabras mágicas. Y muchas personas hoy día van camino al infierno, y no creen necesitar en absoluto de la salvación, simplemente porque hicieron todo eso que hemos mencionado anteriormente. Yo no tengo de qué inquietarme. Yo hice mi decisión. Yo acepté a Cristo en mi corazón. Pero la Biblia no habla nada de eso. La Biblia dice al pecador que debe arrepentirse de sus pecados. Eso sí lo dice la Biblia. La Biblia llama al pecador a divorciarse de su vida pecaminosa, a confiar completamente en Cristo, no sólo como aquel que murió en una cruz para pagar nuestra deuda delante de Dios, sino también como aquel que siendo rey de reyes y señor de señores, él tiene pleno derecho a reinar sobre nosotros. Los hombres y mujeres que Cristo menciona en nuestro texto dicen las palabras adecuadas. Ellos llaman a Cristo Señor, Señor. Y sin embargo, como hemos visto ya, no entrarán al reino de los cielos. Poseían una doctrina falsa de la seguridad de salvación. Juan Bunyan ilustra esto perfectamente en su estilo característico en el progreso del peregrino. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes han leído el progreso del peregrino, pero yo le aseguro que si no lo ha leído, debe leerlo. Y si ya lo leyó, seguramente le pasará como a mí, que lo he tenido que volver a leer, y volver a leer. Con razón Spurgeon leyó el progreso del peregrino más de 100 veces a lo largo de toda su vida. Qué obra y qué conocimiento del alma humana y de la teología bíblica tenía este hombre. En el progreso del peregrino, Bunyan no describe cómo cristiano se encuentra en el camino con un individuo llamado ignorancia. Y de inmediato, se entabla entre ellos la siguiente conversación. Cristiano le pregunta, dime, ¿cómo te va? ¿Cómo están las relaciones entre Dios y tu alma? Ignorancia responde, confío que bien. Estoy siempre lleno de buenos movimientos que vienen a mi mente para consolarme en el camino. Cristiano, cristiano, ¿qué buenos movimientos son esos? Ignorancia, pienso en Dios y en el cielo. Cristiano le dice, eso hacen también los demonios y las almas condenadas. Ah, dice ignorancia, pero yo medito en ellos y los deseo. Cristiano, cristiano, así hacen también muchos que no tienen probabilidad alguna de llegar jamás a ellos, es decir, a Dios y al cielo. Y ahora cristiano le cita lo que dice Proverbios, el perezoso desea y nada alcanza. Hermanos, esto es importante. El perezoso no ha perdido la capacidad de desear cosas mejores que las que tiene, pero su deseo de nada le sirve. Así que el mero hecho de desear cosas buenas no quiere decir que tenemos un buen corazón. El mero hecho de desear cosas buenas no quiere decir automáticamente que tenemos un alma en buenas condiciones si no estamos haciendo nada para alcanzar lo que deseamos. Ignorancia le dice a Cristiano, Sí, pero yo pienso en ellos y lo abandono todo por ellos. Cristiano le pregunta, ¿en qué te apoyas para pensar que lo has abandonado todo por Dios y el cielo? Y ahora escuchen la respuesta de ignorancia, Mi corazón me lo dice. Mi corazón me lo dice. Cristiano le dice inmediatamente, Dice el sabio que el que confía en su corazón es un necio. A lo que ignorancia responde, Sí, pero eso es cuando el corazón es malo, el mío es bueno. Cristiano le pregunta, ¿y cómo lo pruebas? Ignorancia responde, porque me consuelo con las esperanzas del cielo. Cristiano le dice, eso bien puede ser un engaño, porque el corazón de un hombre puede suministrarle consuelo con una esperanza de aquello que no tiene fundamento alguno para esperar. ¿Cómo es eso? O hermano, vamos a suponer que hay un individuo aquí que tiene una enfermedad terminal, está a punto de morir, pero él tiene una plena confianza y seguridad de que se sanará, y él se consuela con esa esperanza. Su esperanza en que se sanará, le proveerá consuelo, pero no sanidad. Una persona puede tener una completa confianza y seguridad de que va para el cielo, y esa confianza le da seguridad aquí en la tierra, pero cuando muera irá al infierno. Por eso es que Cristiano le dice, eso puede ser un engaño, porque el corazón de un hombre puede suministrarle consuelo con una esperanza de aquella cosa que no tiene fundamento alguno para esperar. Ignorancia le dice, sí, pero mi corazón y mi vida se armonizan perfectamente, y por lo tanto mi esperanza está bien fundada. Cristiano otra vez vuelve al ataque, ¿y quién te ha dicho que tu corazón y tu vida están en armonía? Ignorancia vuelve y responde, me lo dice mi corazón. Me lo dice mi corazón. ¿En qué se basaba este hombre para afirmar que estaba bien con Dios, en que su propio corazón le decía que él estaba bien con Dios? Él no dice aquí, estoy seguro de eso, porque veo los frutos de una nueva vida en Cristo manifestados en mí. veo en mi vida aquellas características que evidencian a los que han sido transformados por la gracia de Dios, aún con mis luchas, aún con las corrupciones que batallan día tras día contra mi alma, y que en ocasiones me llevan a aclamar miserable de mí. estoy seguro porque veo mi deseo sincero y mi esfuerzo constante por cumplir la voluntad de Dios. A pesar de mis debilidades, aún a pesar de mis caídas, veo en mí una nueva obediencia a la ley de Dios, no sólo externa, sino también interna. Ah, no, pero Ignorancia no respondió eso. Eso es lo que hubiera respondido un verdadero cristiano. Pero eso no fue lo que Ignorancia respondió. Él está seguro porque su corazón le dice que debe estar seguro. ¿Ven, hermanos, cómo Bunyan pone el dedo sobre esta misma llaga? Este hombre tenía fe, ¿en qué? En su propia fe. Tenía fe en su propia fe. La Biblia dice, mis queridos hermanos y amigos, que en el mundo entero no hay nada más engañoso que el corazón. Y por lo tanto, el que confía en su propio corazón es un necio. La única prueba que muchos pueden dar de que creen realmente en Cristo, es que sus corazones les dicen que creen. Ellos creen que creen, aún cuando no ven en sus vidas las manifestaciones que evidencian un corazón creyente. ¿Cuál es, hermanos, la primera causa y razón por la que muchos morirán engañados? Una falsa doctrina de la seguridad de salvación. Recuerden, hermanos, estas dos preguntas tienen respuestas distintas. ¿Cómo puede el pecador ser salvo creyendo en Cristo? ¿Cómo puede el pecador arrepentido saber si es salvo? Las promesas de la Biblia, el testimonio del Espíritu, los frutos de una vida transformada. No los frutos de una vida perfecta, los frutos de una vida transformada. Bien, hermanos, no tenemos tiempo para entrar, no es que estoy terminando, estoy diciendo, no tenemos tiempo para entrar en profundidad en nuestro segundo punto, pero vamos a entrar en él aunque continuemos la semana siguiente, simplemente porque este punto está íntimamente relacionado con el anterior. La segunda razón por la que muchos se pasan la vida engañándose a sí mismos es por descuidar el deber bíblico de examinarse a sí mismos. El descuido del deber bíblico de examinarse a sí mismos. Hermanos, ¿cómo es posible que al final de los tiempos haya tantas personas engañadas? Cristo dice aquí que esa será la situación de muchos. Y yo me pregunto, ¿acaso nunca escucharon o leyeron esas advertencias bíblicas? Bueno, puede ser. Puede ser que esa sea la triste realidad de algunos que se sometieron a ministerios donde nunca les predicaron la palabra de Dios con integridad y fidelidad. Y como quiera no tienen excusas porque tenían la palabra de Dios y podían leerla por sí mismos. Pero en el caso de otros, el problema debemos buscarlo aquí, en el descuido del deber bíblico de examinarse a sí mismos. Algunos de estos muchos de los que habla Cristo en Mateo 7 conocían las advertencias. Quizá alguno esté aquí sentado en esta mañana. Pero pensará que estas cosas se aplican a otros porque nunca han tomado en serio el deber de autoexaminarse. Hermanos, una pregunta, ¿es deber de aquellos que profesan ser cristianos, de aquellos que creen ser hijos de Dios, examinarse a sí mismos? ¿Algunos? Algunos hoy día dicen que no. ¡No! No debemos mirar dentro de nosotros mismos. Debemos mirar a Cristo. Sí, es verdad, debemos mirar a Cristo para salvación. Pero la única manera de saber si estamos o no mirando a Cristo como debemos mirarlo, es examinándonos a nosotros mismos. La Biblia, hermanos, está llena de advertencias en ese sentido. Ten cuidado de ti mismo. Mirad que nadie os engañe. Todas estas advertencias, a cuidarnos del engaño, son en realidad un mandato examinarnos a nosotros mismos. Si a los cajeros de un banco se les advierte que están circulando billetes falsos de 10 pesos, ¿para qué se les está advirtiendo? O para que ellos examinen con cuidado todos los billetes de 10 pesos que les den. Esas advertencias los están moviendo a examinar. Si la Biblia nos advierte que debemos cuidarnos de una falsa profesión de fe, lo que se nos advierte es que debemos examinar cuidadosamente nuestra profesión de fe. Pero la Biblia no dice esto solo en una manera indirecta, sino que hay un mandato expreso en la Biblia al respecto. Segunda a los Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Hablando a un grupo de creyentes en Cristo, dice Pablo, Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Hermanos, esto no es una opción, esto no es un mero consejo, esto es un mandato bíblico. Aquí dice, examinaos a vosotros mismos. ¿Y qué es lo que debemos examinar? Examinar si realmente estamos en la fe. No es simplemente decir, sí, yo creí. Pablo dice, está bien, tú dices que has creído, esa es tu profesión. Pero ahora te invito a examinar los frutos que emanan de la fe. Porque si los frutos no están allí, el árbol no está tampoco. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Pablo dice, sí, vosotros clamáis que sois elegidos, que han sido llamados a la salvación. Procuren hacer firmes esa vocación y elección. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez en tu vida has tomado la palabra de Dios? ¿Has tomado los diez mandamientos? ¿Has tomado Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Has cogido, primera de Juan, una carta que se escribió precisamente para que los creyentes sepan cómo podemos saber que tenemos vida eterna? Has tomado estas cosas y con honestidad y en oración has pedido a Dios como el salmista, Señor, examíname, ayúdame a evaluarme a mí mismo a la luz de estas cosas. ¿Alguna vez, hermano, te has presentado delante de Dios con esta inquietud? ¿Es una práctica regular el examinarte a ti mismo? Señor, esta noche tenemos Santa Cena, este es un buen día para tomar estas cosas e ir con honestidad delante de Dios y decir como el salmista en el Salmo 139, escudriñame, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Señor, yo quiero ver cuáles son las áreas débiles que hay en mí, yo quiero ver cuáles son mis pecados favoritos, yo quiero ver cuáles son aquellas áreas en que no estoy andando conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué pasó con todos estos individuos que al final de los tiempos dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, etcétera? ¿Qué pasó? Se veían a sí mismos en una situación tan privilegiada que pensaron que no tenían razón para examinarse a sí mismos. ¿Qué tengo que examinar? Si yo profetizo en el nombre de Cristo y echo fuera demonios en el nombre de Cristo y hago muchos milagros, ¿acaso no es eso suficiente? Queridos hermanos, no hay nadie aquí que esté por encima de este sagrado deber, ni siquiera vuestros pastores, porque de acuerdo a la enseñanza de Cristo en Mateo 7.22, en el infierno habrán muchos predicadores. Ni siquiera vuestros pastores están exentos desde el sagrado deber. Y hermanos, yo debo decir que me aterró esta semana estar en mi oficina haciendo este mensaje y tratar de imaginarme lo que yo sentiría si de repente mi corazón dejara de latir y abriera mis ojos en el infierno. El apóstol Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y el apóstol Pablo no está hablando allí de perder una corona, no está hablando allí de perder una recompensa. Pablo está diciendo, existe la posibilidad de que habiendo sido yo un predicador y habiendo llamado a otros al arrepentimiento, yo mismo me vaya al infierno. Pablo está diciendo en ese texto, ni siquiera descanso en el hecho de ser un apóstol. ¿Acaso no se fue al infierno uno de los apóstoles? Queridos hermanos, cuando venimos a la iglesia, debemos venir con un corazón preparado y con un oído abierto para escuchar lo que se predica para nosotros mismos. Debemos examinarnos a la luz de lo que escuchamos domingo tras domingo. Ahora se está predicando del amor en los cultos de la tarde. Y se han leído textos que enseñan claramente que el amor es una de las marcas distintivas del verdadero cristiano. ¿Qué debemos hacer? ¿Pensar que eso es bueno para otros? No hermanos, eso es palabra de Dios para ti. Eso es palabra de Dios para mí. Si sabemos que todos tenemos que crecer en estas cosas. Nadie ama con un amor perfecto de este lado del cielo. Pero ¿cómo esperamos seguir marchando hacia la madurez si rehusamos examinarnos a nosotros mismos? ¿Cómo podemos siquiera estar seguros de que el germen de esa marca esencial de la verdadera fe se encuentra en nosotros con toda y nuestra imperfección si no nos auto examinamos? Hermanos, ¿por qué se da el fenómeno de que algunas personas pueden sentarse en una iglesia domingo tras domingo y escuchar mensajes acerca de los deberes de los esposos, de los deberes de las esposas, de la crianza de los hijos, de la sumisión de la mujer, del buen uso del tiempo? Y no solo no esforzarse por implementar ningún cambio en sus vidas, sino que ni siquiera se inquietan por estas cosas a pesar de no ser una realidad en ellos. Ni siquiera se inquietan. ¿Por qué? Porque no se examinan a sí mismos. Estas cosas no son para ellos. Ni siquiera se dan cuenta de que lo que se está predicando señala sus propios pecados. Como decíamos hace unos domingos atrás, no es mi intención como pastor inquietar con estos mensajes a aquellos hermanos que poseen una fe débil. Hay algunos aquí que están luchando porque ven domingo tras domingo sus debilidades, porque desean crecer y madurar en su fe. Hermanos que tal vez no pueden ir en su carro de santificación a 100 kilómetros por hora, pero van a 30 kilómetros por hora. Y cuando ellos escuchan la palabra de Dios predicada, ellos ven su propia maldad. Y son hermanos que claman continuamente delante del trono de la gracia porque Dios les conceda de su gracia para vivir una vida agradable a Él. Ah, pero hay otros aquí cuya falta de inquietud nos inquieta. Como pastores nos preocupamos por ellos porque vemos con tristeza que ellos no se preocupan por sí mismos. Y a esos que nos inquietan es mi deseo en esta mañana que el Espíritu Santo me asista para poder destruir su confianza. Como decía un hombre del pasado, prefiero destruir tu esperanza hoy que ver tu alma destruida luego. Queridos hermanos, seamos juiciosos evaluándonos a nosotros mismos porque lo que está en juego no es otra cosa que nuestra alma inmortal. No seamos irresponsables en el cuidado de nuestras almas porque podríamos naufragar en el momento menos pensado. Hermanos, cuando escuchamos estas cosas debemos grabarlas en el corazón. Y debemos ir delante de Dios, tomar la Biblia en nuestras manos y pedir, Señor, examina mi corazón. Ayúdame a ver, oh Dios, cuáles son aquellas áreas en las que mi voluntad no se ha sometido completamente a tu voluntad. Oh Señor, yo creo que soy un buen esposo, pero sé que hay cosas que yo debo examinar, sé que hay cosas en las que debo crecer. Aún voy a ir a mi esposa y le voy a decir, dímelo tú, dime cuáles son aquellas cosas que tú estás viendo en mí que yo no veo. Hermana, tal vez tú piensas que eres una esposa sumisa, tal vez tú piensas que eres una mujer respetuosa, pero debes ir delante de Dios con la palabra de Dios en la mano y cuestionarte a ti misma cómo está tu tono de voz, qué haces cuando tu marido te pide algo, cómo respondes a él, qué tan alto está tu respeto hacia él. Y ten valentía y ve a tu esposo y pregúntale a él y abre tu corazón, hermana, porque es probable que haya camino de perversidad. Debemos examinarnos a nosotros mismos, porque por falta de examinarnos a nosotros mismos, muchos irán al infierno. Y créanme hermanos, muchos de los que fueron a Cristo aquel día diciendo, Señor, Señor, estaban en iglesias evangélicas. Y se perdieron. No, repito, no es mi intención y Dios lo sabe crear inquietud en nadie. No, no es mi intención y ha sido mi oración a Dios porque conozco a muchos de vosotros, hermanos, que son hermanos débiles. Y creo que Dios ha hecho una obra de gracia en vuestras vidas, con todo y vuestra debilidad. Pero hermanos, es mejor cogear en el camino de la santidad que correr en el camino de la iniquidad y del desinterés. Y hay algunos aquí que están corriendo sin inquietud. Y nos inquieta su falta de inquietud. Hermanos que nunca han venido a decir, pastores, ayúdenme. Díganme que tengo mal. No, cuando uno va a amonestarlos, inmediatamente sacan todas sus garras para defenderse. Esas personas son las que nos inquietan. Personas que no tienen un corazón enseñable. Y que a medida que los días pasan, están endureciendo cada vez más su corazón. Y llegará un momento en que se sentarán aquí y puede bajar un ángel del cielo y predicar con el poder y la unción del Espíritu Santo y no moverán su corazón. Queridos hermanos, oremos a Dios que nos dé objetividad, porque lo que estamos hablando aquí tiene que ver con la eternidad, no con el tiempo. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, Señor y Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de Ti en esta mañana, con temor y temblor al escuchar estas advertencias de nuestro bendito Salvador. Oh Padre, son palabras solemnes y debemos ser fieles en predicarlas. Ahora te pedimos, oh Padre bueno, que Tu Santo Espíritu pueda obrar por medio de Tu Palabra, consolando a aquellos que deben ser consolados, inquietando a aquellos que deben ser inquietados. Padre, Tú sabes que no ha sido nuestra intención como pastores y esa ha sido nuestra oración. Que hermanos débiles en Cristo, que han sido regenerados por la gracia de Dios, sean perturbados con estas cosas. Oh Dios, pero es nuestro deseo destruir cualquier esperanza falsa de alguno aquí. Oh Señor, permite que Tu Santo Espíritu pueda obrar poderosamente en ese sentido, y que algunos que tal vez creían que eran creyentes, vengan hoy al arrepentimiento. Te lo pedimos y te lo suplicamos a Ti. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén.